Mire, debido a un fraude por 832 millones de pesos, el municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo, encabezado en su momento por la candirrata Laura Fernández, se declaró en quiebra. Así lo dio a conocer la presidenta municipal Blanca Merari Tzuy. Vea cómo hicieron este fraude, el colmo de verdad de que todavía la defiendan y digan que esto es un ataque político. ¿Cuál ataque político, señores del PAN y del PRD, si la señora no tiene ninguna, pero ninguna posibilidad de ganar la elección? Es una rata nomás, eso es otra cosa. En quiebra financiera es como se encuentra el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, debido a los malos manejos de la expresidenta y actual candidata a la gobernatura del Estado por la alianza PAN-PRD, Laura Fernández. Puerto Morelos está en franca quiebra técnica debido a la corrupción del pasado y los malos manejos de la administración de Laura Fernández Piña. Pero en caso de que se nos obligara a cumplir con los contratos que son del conocimiento de todos ustedes, estaríamos en presencia de un municipio financieramente invaluable e incapaz de proveer los mínimos servicios públicos para nuestra gente. Los contratos originalmente eran por 100 millones de pesos. Sin embargo, la exalcaldesa y su esposo pretenden cobrar más de 832 millones de pesos en un lapso de 20 años. Me queda claro que para los que gobernaron anteriormente, Puerto Morelos son la joya de la corona con la cual pretenden lucrar de por vida a costa de los bolsillos de los puertomorelenses. También dio a conocer que desde la toma de posesión recibió asesoramiento jurídico para evitar un daño a las arcas municipales. Desde que tomamos posesión el pasado 30 de septiembre decidimos asesorarnos jurídicamente con expertos para enfrentar estos contratos porque de lo contrario ya estaríamos ahora mismo pagando cifras incontestables. Aseguró que las empresas han intentado cobrar por esos contratos, pero la administración ha decidido no pagarles debido a las irregularidades, por lo que se pidió ayuda estatal y federal. Les anuncio que en los próximos días estaremos acudiendo a la Ciudad de México, buscaremos hacerle llegar esta información al señor presidente, pero también haremos lo propio con informar a la Cámara de Diputados, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de manera muy formal con información puntual a la Auditoría Superior de la Federación. Mientras, la candidata Laura Fernández fue cuestionada con respecto a estas denuncias en su contra. Ya lo comenté ampliamente y te lo vuelvo a decir, patrañas y más patrañas. Qué raro que 15 días antes salen las denuncias de manera desesperada a tratar de frenar la ola que ya viene. Para Imagen, Fátima Vázquez.